¡Ana, entra la cabeza! ¡Ana, entra con tu cara! ¡Ah, lo llena! ¡Estás grabando vídeo! ¡Está llevando a uno o a uno! ¡Ya, ya, ya! ¿Te va a atacar? ¡Ay! ¡Se ataca en los negros! ¡Ata, ahí sale! Y nos mira como diciendo... ¡Sí! ¡No, también!! ¡QuéALIVE! ¿Vές a estar sin ayuda? ¡,usch, iba a estar! ¡Ana, zero!